Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Hoy, en este momento, una invitación a aprender de todo lo que llevamos a veces en nuestra mochila interior del ayer. Ese pasado que, sí, como regla general decimos, no puedes estar llevándolo contigo una y otra vez. Pero si viene y la vida te lo presenta, ¿qué puedo hacer con él? Sí, quizás es una oportunidad para reflexionar sobre este tema y, como siempre, una parada, un momento de ir dentro, nos ayuda a acercarnos más, no tanto a ver los detalles de nuestro pasado, sino cómo nos puede preparar para ese mañana que es el siguiente segundo de lo que estamos viviendo. Y todo eso ocurre aquí y ahora. Así que, realizamos este viaje, juntos esta reflexión. Quédate un momento aquí contigo en ese espacio. Ese espacio silencioso. Ese espacio único. Un espacio donde puedes parar y ver tu vida tal y como es. A todos nos ocurrieron cosas ayer. Tantas cosas. Más agradables, menos agradables. Pero ahora. En este momento, donde estás contigo en silencio. Donde has podido poner un freno y observarte. No remuevas escenas como si cogieras un álbum de fotos sino lo que queda en tu corazón. Quizás algo que aún te pincha o quizás alguna carga o quizás alguna carga o algún bloqueo. ¿Es el ayer algo que llevo a cuestas y me da pesadez y pesar? O si pudiera cambiar algo si estuviera en mis manos ¿qué cambiaría? Quizás lo que puedo cambiar es una actitud que se cierra a no aprender de él y sentirme más motivado a ver cuánta sabiduría he podido adquirir en mí. Atención. Eso te prepara con fuerza y energía. Para el siguiente momento, el próximo instante que a veces se presenta de forma repentina. Nunca sabes qué puede ocurrir mañana. Pero hoy tengo tanto en mis manos. Poder aprender de lo que pasó para que esa experiencia me dé madurez, fuerza en todo lo que viene delante de mí. En el presente estoy en ese puente. Pero si miro atrás no me convierto en piedra cuando mi actitud es de salir fortalecido y ver todas las lecciones que la vida me enseñó. Hoy tengo esa posibilidad esa elección de hacer las cosas de una forma diferente. ¿Sabes lo hermoso que es eso? Que todavía puedes elegir. Puedes elegir un cambio. sentirte motivado. porque qué mejor escuela que la vida si estás atento despierto consciente inspira y por un momento pon esa intención de qué te gustaría cambiar para que este momento sea más fluido y mañana más exitoso como te gustaría verte mañana no pienses en nada físico piensa en ti el ser que piensa decide siente siente experimenta y vive estás viviendo este momento como la ocasión más única en tus manos de transformar incluso lo que ya está fijado como es tu pasado porque cuando venga en tu mente puedes hacer un cambio en ti respira respira llenándote de esa energía de alegría interna que te hace mirar tantas escenas de forma diferente poco a poco si cerraste tus ojos ábrelos muy bien pues aquí nos encontramos en este cruce de caminos siempre el momento presente es una bonita oportunidad para cualquier mirada hacia lo ocurrido y hacia lo que puede ocurrir tenga un sentido hemos pensado si llenamos nuestra vida de sentido o solo tiene un sentido material tengo que conseguir esto tengo que pagar esto tengo que hacer esto le damos ese toque ese sentido espiritual como un pincel que dibuja la vida que queremos vivir y esto requiere requiere motivación requiere también que por tu parte haya una fuerza de voluntad porque a veces miramos atrás y vemos fracasos y claro se pueden convertir en una excusa en un bloqueo en una desmotivación para que incluso uno pueda avanzar en el momento presente y digo excusa porque si mi actitud es de víctima siempre ese fracaso será una excusa porque ya ocurrió pero sigo todavía con el fracaso en mi mente entonces lo esparciré en todo lo que hago sin embargo cuando reinterpreto esa escena que hoy llamo fracaso y que de alguna manera está basado en en aparentar algo que cuando no se consigue me siento que una ruina ha venido en mi sin embargo mira la oportunidad y da una nueva lectura a esto cuando soy capaz de que todo ese ego conocemos el ego lo que ha hecho en nuestra vida no como nos ha hecho crear una imagen falsa de nosotros mismos y buscar tanto de fuera hasta el punto que nos hemos desidentificado de la realidad de nosotros mismos identificándonos con un personaje que ni siquiera tú te lo crees y de pronto algo no sale bien o otros te dicen que no están bien he fracasado ¿quién ha fracasado? el personaje sin embargo es como la lectura que al menos le doy es por fin una oportunidad para que esa arrogancia ese ego esa soberbia o ese esa identificación errónea termine sí la muerte del ego no es fácil no es fácil porque revuelve tanto que requiere la energía de la humildad equilibrada con el autorrespeto la humildad porque me hace ver en qué momento estoy y reconocer fallos caídas batacazos o ignorancia en un momento dado pero el autorrespeto decir pero me levanté o me puedo levantar el ego te dice te has caído ahí te quedas porque el ego tiene dos caras yo no me he caído y estás y estás totalmente en el suelo es decir no no tienes argumentos pero el ego dice yo no me he caído o la otra parte del ego es no me puedo levantar he caído y ya no me puedo levantar y ambos extremos no no reconozco que me he tropezado que no he hecho las cosas bien que en un momento dado ha habido errores pero hoy decido salir hacia adelante decido mirarme con una nueva visión decido descubrir en mi autorrespeto quién soy y cómo puedo aportar y contribuir para darle ese sentido más espiritual a mi vida donde todas esas cualidades que a lo mejor incluso desconocía y que empiezo a redescubrir en mí porque las estoy sintiendo y experimentando no es sólo es mi regalo sino que es un regalo que puedo ofrecer ¿sabéis qué bonito es eso? aunque no tengas un céntimo saber que puedes dar a cada paso un regalo porque tú eres un regalo y si vibras con esa conciencia y ese autorrespeto no con arrogancia sino con dignidad mantén ese honor y entonces incluso tus fracasos serán una victoria un éxito porque esa experiencia te la llevas como algo de lo que has aprendido y eso ocurre también con nuestros errores ¿por qué tiene que ser un error malo? a ver no voluntariamente ¿no? voy a cometer errores para aprender de ellos me voy a equivocar en esto voy a hacer esto mal eso es otra cosa porque en todo en la vida cuenta la intención no es lo mismo pegar intencionadamente que darle sin querer a alguien sin ninguna intención es muy diferente y si hay errores sin mala intención a veces por desconocimiento por tu mismo pesar has dado pesar y has dicho algo inapropiado has actuado de forma no coherente cuántas veces actuamos de forma no coherente rompemos nuestro equilibrio y en ese momento una parada y ver ¿qué me está enseñando esto? si soy capaz de aprender de ese error eso es un trampolín eso puede ser un impulso que me hace dar un salto porque pensaré ¿qué aprendo de esto? ¿cómo puedo crecer con esto? ¿qué me está diciendo? y muchas veces son experiencias que vamos adquiriendo y siempre una experiencia por muy dura que sea porque hay algunas que dicen hombre si volviera a nacer no lo repetiría personalmente lo digo y hay otras que han sido realmente duras y no lo hubiera hecho así pero pienso que he tenido que pasar por ese mal momento incluso esa derrota para darme cuenta de lo que no puedo hacer más o de lo que no haría más entonces eso me da como más madurez más confianza en mí ahora sé lo que quiero ahora sé por dónde quiero ir entonces es muy diferente a he fracasado soy un desastre claro si solo te hablas a ti te miras a ti y te llamas de esa manera lo que ocurre es que no tendrás la fuerza para otras posibilidades y eso te da sufrimiento al final pero no una visión con madurez de aprendizaje vamos adquiriendo algo muy bonito que no es tanto de libros fijaros es más de la experiencia de la vida sabiduría cuando somos capaces de buscar soluciones como sacar el lado positivo de todo ver el beneficio escondido detrás incluso de algo que aparentemente no lo tiene pero puedo verlo y eso te va creando sabiduría poder reparar cosas que no has estado haciendo bien y darte cuenta primero darme cuenta que a lo mejor no lo estoy haciendo bien si digo es que yo soy así no me estoy dando cuenta que el ego es el que está intentando imponerse porque no eres así es una máscara que te hace creer que la personalidad que en ese momento estás manifestando es tu identidad pero no es así tu identidad es responder desde la paz tu identidad es transformar la tristeza en felicidad tu identidad es que cuando hay pinchazos o pruebas de fuera seas capaz de tener sentimientos benevolentes y eso es amor y todo eso eres tú un ser lleno de cualidades y a veces miramos sí pero tú no te has sentido rechazado como me he sentido yo yo a veces digo nadie sabe la realidad de nadie si ahora mismo de pronto tuviéramos que escribir nuestra historia tal y como es nos sorprenderíamos nos sorprenderíamos porque claro uno no va contando todos los rechazos que se hubiera tenido todos los fracasos todas las el sentimiento de de haber sentite frustrado errores no no vas diciéndolo y entonces la gente dice claro como tú no has pasado por nada y digo no sabes así que los rechazos también nos están diciendo qué momento cómo nos sentimos porque a veces es familiares es que mis padres me rechazaron tengo 50 años y ahora todavía sigo hablando de porque mis padres me rechazaron no puedo estar viviendo con una experiencia que viví hace 40 años y y pensar que eso todavía me puede afectar si lo pienso me afectará definitivamente porque la infancia marca eso es una realidad pero cuando tengo una edad un trabajo que vamos haciendo de transformación también podemos transformar las los estigmas de esa infancia por ejemplo y cambiar nuestro pensamiento quizás me dieron todo lo que podían darme quizás me enseñaron lo que sabían quizás ellos mismos no estaban bien y sin embargo ese es el pensamiento mi experiencia no es esa porque tengo y he tenido pues mucha suerte en ese sentido con con mi propia familia mis propios padres pero es cierto que muchas veces hay cosas que que han dejado una huella una marca entonces no pienses en ese sentimiento de rechazo sino piensa en ahora cómo puedo dar es muy diferente la actitud porque los rechazos o el sentimiento de sentirte rechazado es porque esperas algo de otros ¿cierto? esperas que te den algo y esa expectativa finalmente te hace sentirte defraudado decepcionado y por eso sentimos el rechazo pero cuando cambias la onda dices no no tengo por qué esperar claro esto puedes hacerlo cuando ya eres mucho más consciente lo trabajas pero nunca es tarde tengas 40 50 60 o 70 años nunca es tarde el cuerpo es el que envejece el alma siempre puede estar abierta a aprender y crecer y entonces decido una actitud más de dar de no esperar es que no me han sonreído sonríe es que no me han saludado saluda es que no me han dicho los buenos días dalos tú da sin esperar y verás qué bien te sientes porque sabes qué es lo que tienes que hacer y siempre viene un eco el eco de tus propios sentimientos si das ese amor y no eres correspondido ese amor se queda también en ti te envuelve porque cuanto más lo das el secreto de la espiritualidad es que más crece en ti por lo tanto estás perdiendo algo pero no esperes no esperes y así el rechazo no tiene lugar así que vamos viendo como todas esas cosas que ocurrieron incluso la pérdida de familiares de seres queridos en un momento dado entender mi preparación para mañana es entender que nadie se va a quedar aquí que todos nos tenemos que ir que la vida es movimiento y que realmente es una cuestión de de ver ¿no? lo bueno que he podido aprender de esas personas y también ver esas escenas donde las cosas se podían haber cambiado y hoy cambiarlas ¿por qué no? así que vamos a terminar haciendo esta meditación que nos ayuda también a tomar esa fuerza y determinación para prepararnos inspira el silencio y el silencio está en ti puedo inspirarme por algo que he vivido y no quisiera vivir incluso eso puede inspirarte a lo mejor nunca podría haber mirado dentro de mí si eso que ocurrió no hubiera pasado nunca podría haber mirado hacia arriba con algún pensamiento dirigido a lo divino y haberle llamado ayúdame nunca habrías pensado a lo mejor que lo que a ti te pasa te pasó podría servir de experiencia a otros así que puedo enriquecerme con todo lo que está ocurriendo porque tengo una actitud abierta de observador de neutralidad el silencio me ayuda a parar y encontrar respuestas dentro serena mi mente para no saltar rápidamente a conclusiones a imaginaciones no pienses que has tropezado tantas veces con la misma piedra quien no piensa que tienes alas para volar por encima de cualquier piedra las alas de tus pensamientos más fortalecedores las alas de tu entusiasmo y valentía no pienses que te marcó tu pasado piensa que te fortaleció para ahora darle importancia a lo que es importante y no hacerlo pequeño o grande piensa que quizás si no hubieras llevado esa carga en ti y alguien te dijera entregasela a Dios nunca hubieras conocido al ser más especial del universo que no espera nada de ti y te acepta tal y como eres solo quiere que seas feliz que no te quedes estancado en lo que ocurrió que siembres buenas semillas porque eso es lo que recogerás mañana y hoy puedo elegir hoy puedo salir de cualquier emboscada de cualquier laberinto que suele estar en mi mente hoy es un nuevo día un nuevo comienzo una nueva oportunidad el sol ha salido para ti y aunque sea de noche el sol supremo para ti brilla siempre dale tus cargas dale lo que te estanca abre tu corazón a él y entrégaselo quien mejor para disolver tus bloqueos y sufrimiento que aquel que es el océano del amor quédate con este sentimiento de cómo esa fuente divina de amor va disolviendo todo dolor y heridas y tu corazón se hace nuevo liviano ligero inspira y expira mantén este pensamiento disfruta de este momento y sonríe y sonríe cuanto más sonríes de verdad la vida también te sonríe muy bien muy bien pues ahora uno puede decir vaya con la mochila que llevo con los tomos de vida que traigo y ahora ya no es una carga ahora ya estoy libre de preocupaciones podéis decirlo es de buen deseo para todos y todas cuidaros que estéis muy bien que seáis muy felices que sonríais nada es nada es algo que no pueda cambiar nuestra visión hasta pronto cuidaros Om Shanti que seáis que seáis que seáis